las tres que están. Queridos amigos de Católicos Activos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este espacio de entrevistas que tratamos siempre de llevarles lo mejor, porque como Católicos Activos, nuestra fe debe estar en movimiento, y todas las entrevistas que nosotros hacemos es justamente para que nos ayude a vivir, para que nos ayuden a ser felices. El día de hoy vamos a hablar con la coach Marcela Duarte, quien es educadora para padres, y vamos a hablar un tema que creo que a todo papá, a toda mamá, realmente le preocupa. Tengo un hijo adolescente, auxilio, ayuda, no sé qué hacer, no sé qué pasó, por qué cambió, y justamente ella nos va a ayudar a resolver estas incógnitas, así que le vamos a dar la bienvenida a Marcela. Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué hago? Tengo un hijo adolescente, auxilio. Gracias, Alex, y a todas las personas que nos están escuchando, gracias por la oportunidad, bueno, les voy contando un poquito. Nosotros somos una nueva generación, ¿no?, de padres que realmente no sabemos cómo ser padres de adolescentes, porque cuando nosotros éramos adolescentes no había tecnología, no había internet, no había celulares, es una cosa que les digo a mis hijos, y no lo creen, ¿no? No creen que en esa época no había celulares, realmente hoy en día tenemos muchísimos nuevos desafíos. Entonces, el mensaje que acá les voy a tratar de compartir, y ojalá se queden con alguna idea para mejorar la crianza como padres de adolescentes, definitivamente tiene que ver con adaptarnos a las nuevas épocas, aprender de todos los desafíos que hay de esta nueva etapa adolescente, y también comprender un poco la adolescencia, es como que se ha adelantado. Hoy en día las niñas, las nenas, comienzan la pubertad a partir de los ocho, nueve años, que podríamos decir que ya es la pubertad parte de la adolescencia, y los niños varones, a partir de los diez años, ya se considera como fase adolescente, hasta los veinticinco años aproximadamente, que la teoría nos dice que el cerebro se termina de desarrollar a la edad de veinticinco años aproximadamente. Entonces, se trata de, siempre digo este mensaje, no es cuestión de asustarse, es cuestión de estar preparados para esta nueva etapa. Si es que habían cosas, situaciones, formas de crianza que me funcionaban cuando mis hijos eran pequeños, pues cuando comienzan esta etapa adolescente, ya comienzan a cambiar, y nosotros también tenemos que ir cambiando con ellos. Perfecto, gracias. Era justamente una de las preguntas que quería hacerte, ¿a qué edad comienza la adolescencia y hasta dónde se extiende? Y es importante que sepamos esto. La siguiente pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo o mi hija está entrando en la adolescencia? Porque a veces ese cambio, esa pequeña línea, no nos damos cuenta, sino que un día abrimos los ojos y decimos, wow, ya tengo un adolescente, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, primero, los cambios físicos nos van dando las señales, como las niñas, por ejemplo, se van desarrollando, va cambiando la forma del cuerpo, van estirándose. A los niños varones, normalmente, pues ya les comienza a salir bellos por todas partes del cuerpo. También, digamos, crecen en estatura, pues eso es lo más evidente, tal vez, ¿no? Lo que pasa en un inicio, digamos, físicamente hablando. Pero yendo un poco más al comportamiento, ¿no? Para ver y guiar un poco qué es normal y qué no lo es. Por ejemplo, pues hay situaciones como que ya los chicos quieren más privacidad. Por ahí ponen un cartelito en el cuarto. Esa es una típica escena que nos da la señal de que ya nuestros hijos están entrando en esa fase. Cuando por ahí quieren privacidad, ponen un papelito, por favor no entrar, por favor tocar la puerta, ¿sí? Ya como que nos van poniendo ese límite que ellos quieren y necesitan privacidad. De hecho, es parte de esta etapa. Otra de las cosas es que se vuelven más desafiantes o las cosas que antes no funcionaban, como te venía diciendo hace un momento, pues ya no nos funcionan porque ellos, es como llegar a ellos de otra forma, involucrarlos en la toma de decisiones, darles opciones, preguntarles qué opinas de esto o cómo podemos resolver esta situación. Es como que fomentar la colaboración, no imponer. Si es que estábamos acostumbrados a decir las cosas y que nuestros hijos muy obedientes, pues vayan y hagan las cosas, pues esta etapa es diferente en ese sentido. Entonces, otra de los, digamos, típicos comportamientos son estas cosas de que comienzan a preguntar ¿y por qué esto? y porque el otro o no quiero, no me puedes obligar. Entonces, ahí son como que alertas, ¿no? Como papás para no presionar, sino más bien irnos por otros caminos y como te decía, buscar colaboración. Otra de las, digamos, características que pueden servirnos mucho de luces en esta etapa es que los chicos adolescentes van a preferir estar con sus amigos, ¿sí? Entonces, pues por ahí, no sé, cumpleaños de la abuela y a la vez cumpleaños de la amiga, pues va a decirte me voy donde la amiga, yo no quiero irme donde la abuela. Entonces, vienen este tipo de situaciones, pero ojo, acá a veces pensamos nuestros hijos ya no nos necesitan cuando es precisamente lo contrario. Y a mí me encanta esta metáfora que es pensar que nuestros hijos son barcos y nosotros somos como esos faros que estamos iluminando el camino. Nuestros hijos en la etapa adolescente es tal vez la etapa de la vida que más nos necesitan. Necesitan esos límites y necesitan que nosotros como padres los estemos acompañando en su camino. Sí, es bueno que nunca los dejemos solos, es bueno que siempre les acompañemos, ¿no? Porque a veces creo que las mamás o los papás se cansan de luchar y dicen ya no puedo más, haz lo que quieras y no es así, es una forma incorrecta. Pero ahora, Marcela, mira, estamos en una época, en un tiempo donde reina el mundo digital, donde reina los celulares, los dispositivos móviles. ¿Cómo lidio eso yo con mi hijo adolescente? Porque, a ver, muchos adolescentes pasan clavados en el teléfono y tal como lo decías tú, antes de irme donde la abuela o si voy a la fiesta de la abuela, pues paso en mi teléfono. O sea, es una persona ausente, ¿no? Y la mamá es como que, pero trata de participar, habla con tus primos y nada, hasta los primos también están en el teléfono. ¿Cómo lidiamos con esa tecnología, esa nueva tecnología que cada día se desarrolla más y más? Sí, Alex, sabes que precisamente en esta pandemia hemos tenido el tema adicional que todo el día están conectados por las clases o bueno, ya digamos acá en Quito hemos vuelto un poco a semi presencial, presencial en algunos casos, pero lo cierto es que los chicos han estado año y medio conectados a la computadora, tablet, celular, lo que sea. Entonces es una nueva realidad y es algo que tenemos que ir adaptándonos. De hecho, antes de pandemia la Asociación de Pediatría Americana sugería, porque digo antes de pandemia, porque obviamente ha cambiado, pero sugería por temas netamente físicos del desarrollo del cerebro que máximo a partir de que son niños de 3, 4 años para adelante hasta los 18 años máximo estén conectados dos horas al día. Entonces uno dice a ver, pero vino la pandemia y están en el colegio, no sé, si son cinco horas tranquilamente, si no es más. Entonces acá tiene que ver definitivamente con adaptarnos a esto. Los doctores dicen eso porque hay estudios científicos que demuestran que tiene mucho que ver todo este tema tecnológico, las pantallas. Las pantallas definitivamente nos acercan en esta pandemia, de hecho ha sido una herramienta muy, muy utilizada para unir a las familias, las amistades, etcétera. Entonces no nos olvidemos de eso. Lo que tenemos que ser más conscientes es en el tema de cuando le estamos dando a nuestros hijos una computadora o el celular o la tablet, pues acompañar ese aprendizaje no es toma, y te estoy hablando esto, digamos, es a cualquier edad, no te estoy hablando específicamente de la etapa adolescente. Definitivamente en la etapa adolescente cuando como padres decidimos darles un teléfono celular a los chicos que digamos en promedio antes de pandemia era a partir de los 12 años para arriba. Sin embargo, insisto, los doctores sugieren que sea mientras más tardío mejor porque nuevamente es una herramienta que nos abre al mundo y a los peligros también que hay en internet, que hay en los juegos, etcétera. Entonces acá se trata básicamente de acompañar el aprendizaje y nuevamente como hablábamos hace un rato, poner límites. En la adolescencia los chicos necesitan esos límites, si no va a pasar que toda la noche se puede quedar chateando con amigos o jugando algún videojuego. Entonces se trata a ver qué vamos a hacer antes de, ok, no sé, jugamos Minecraft, va a ser máximo, no sé, una hora el sábado o una hora el domingo o yo juego contigo, ¿sí? Entonces se trata de acompañar como te digo el aprendizaje y educar como por ejemplo también y ya específicamente en la etapa adolescente las redes sociales, los chats, o sea, no puede ser que tú escribas o por ahí ya no tienen ese lenguaje emocional, no pueden verbalizar que están molestos pero sí pueden escribir el dibujito del emoji de molestia o escriben tal vez con una valentía algo que no necesariamente dirían cara a cara. Entonces tiene que ver ese nuevamente, o sea, no se trata de infundir miedo a los padres, se trata de, ok, esto es importante y es una responsabilidad de los padres. Nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos y acá viene el último punto de la respuesta es que con el ejemplo enseñamos, entonces, ¿qué sucede? yo no le puedo decir a mi hijo deje el celular en la casa de la abuela cuando yo también estoy con el celular y por ejemplo hay buenas prácticas o espacios o momentos familiares cero tecnología como por ejemplo las comidas, nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos todos juntos sin tecnología, nadie saca el celular, la tablet, televisión, etcétera y también enseñar que en cada casa pues hay reglas diferentes como me pasó a mí en mi casa bueno, mis hijos van, fuimos a la casa de mis suegros y mi hijo era más pequeño y le dice no, no, hay que apagar la televisión cuando se come. Entonces, claro, obviamente, sí, mi suegro apagó la televisión, sin embargo, pues el mensaje también para pulir para los hijos es cada familia tiene sus propias reglas y hay que respetarlas, igual que nuestras reglas, nuestras normas familiares las vamos a respetar porque, por ejemplo, nuestras conversaciones, preguntarte cómo te fue en el día, qué te gustó del colegio o qué no te gustó, eso es muchísimo más importante de generar vínculos familiares que, por ejemplo, estar cada uno con sus celulares, ¿no? Sí, mira, se me vino a la mente un ejemplo, una vivencia que tuve hace un tiempo atrás con un joven, con un adolescente y es que efectivamente la tecnología traspasa continentes, ¿no? O sea, ya no hay barreras y este chico estaba metido en el tema de conversaciones en grupos porque los jóvenes hacen grupos, ¿no? De X juego, me gusta ese juego y vamos a jugar ahí y de la nada no se logró determinar cuáles eran estas conversaciones pero el chico empezó a tener comportamientos, no sé si tú recuerdas a los emo, las personas emo, los que no dan emo, ajá, que se cortan las venas, que se lastiman, ¿no? Y es justamente por eso, ¿no? Que es los límites, los límites que no existen, ¿no? Los padres que no le ponen límites a ciertos horarios, por ejemplo, para el teléfono y aquí viene una pregunta, esa familia tenía grandes problemas para comunicarse con su hijo adolescente porque le preguntaban ¿qué te pasa? Y él simplemente no, absolutamente nada. La pregunta es ¿cómo nos comunicamos con ellos? ¿Qué podemos hacer para llegar a ellos y no llegar a estos casos críticos? Me encanta, Alex, la pregunta y de hecho es algo como una pastillita para dejarles a todas las personas que nos están viendo, hay un tema súper importante, una de las herramientas más importantes de la disciplina positiva que se trata de tener un tiempo especial, un tiempo exclusivo de cada padre con cada hijo. De hecho, bueno, las fundadoras de la disciplina positiva son americanas, Jane Nelson y Lynn Lott y ellas en uno de sus libros cuentan una experiencia que sin exagerar, o sea, había una familia, una situación de una familia que el hijo adolescente estaba metido en drogas y lo único que hicieron sus padres fue el papá salía a almorzar un día de la semana solo con el hijo. Entonces, fue un cambio, de hecho, hay una frase que me encanta que dicen conexión antes que corrección y no se refiere a conexión tecnológica, se refiere a conexión emocional. Entonces, este tiempo exclusivo, este, no es te llevo o vamos a comer un helado y te comienzo a sermonear de todo lo que no me gusta. Se trata de un tiempo en el cual vamos a compartir algo especial, lindo, o una actividad, puede ser un deporte, puede ser una comida que les guste, puede ser algo en casa también. A veces me dicen Marce, pero no sé, pues no me da el presupuesto para salir con mi hijo y gastar plata en la calle. Ok, puede ser, pueden preparar la comida juntos, pueden hacer alguna actividad, de hecho, no vale ni ir al cine, ni ver películas, ni nada que tenga que ver con la tecnología porque precisamente se trata de que sea un momento sin tecnología en el cual podamos conversar y si tu hijo no te quiere decir nada, pues tú le puedes contar, mira, cuando yo tenía tu edad me pasó esto o tuve mi primer enamorado y cómo fue cuando me dio un primer beso, horrible, no me gustó. ¿Por qué? Por ABC, lo que sea, le cuentas situaciones de temas, digamos, que a ti te interese como que abrir y conversar o simplemente situaciones, tal vez anécdotas lindas de cuando tu hijo era pequeño o cómo fue el momento que nació. Entonces, de esa forma, pues ahí vamos como que haciendo las conexiones emocionales con nuestros hijos y el mensaje que hay es que siempre vamos a estar para ellos como padres. Así, tomes la peor decisión de tu vida, te equivoques porque eso va a pasar, evidentemente, van a tomar sus propias decisiones, se van a equivocar como nosotros mismos lo hicimos, ¿no? Entonces, se trata de generar esa confianza para que si te pasa algo, lo que sea que necesites, me puedes llamar y yo voy a estar ahí para ti como mamá, como papá. Marce, en ese punto, la confianza, justamente hoy por Cosas de la Vida estaba revisando unos textos y entrevistas de Ernesto Sábato, el escritor, y él dice y reflexionaba sobre si los padres deben ser solo padres o deben ser también amigos. Entonces, yo te pregunto acá, ¿cómo establecer esa confianza? Porque a veces la confianza se pasa de la raya, ¿no? ¿Cómo ser amigos o solo ser padres? Y a veces entender ser padres se entiende como ser autoridad. Yo soy la autoridad y tú me haces caso a mí, pero sin embargo también buscamos la confianza y la confianza se necesita una amistad. Entonces, esa dicotomía, ¿cómo la resolvemos? ¿Un padre puede ser un amigo? Sí, esa pregunta es buenísima y yo te digo que no. ¿Por qué? Acá, y vamos a lo que significa ser amigo y lo que significa ser padres, ¿no? Los papás somos guías, los amigos normalmente no van a ser guías, los amigos te acolitan en la fiesta, en las palomilladas, en la diversión, pero los chicos adolescentes, como hablamos desde un inicio, necesitan esa guía. Entonces, ellos necesitan ser escuchados, necesitan realmente tener la confianza en sus padres para venir y contarnos lo que sea. Entonces, acá básicamente recordarles que nosotros como padres les marcamos el camino, los vamos a acompañar y guiar. ¿Para qué? Para este proceso, la adolescencia es el proceso en que ellos van a salir al mundo. Entonces, no pensemos en hoy mi hijo tiene 10 años, mi hijo tiene 15 años, pensemos de acá a 20 años, ¿cómo quisieran que sea mi hijo? ¿Qué valores? Que sea solidario, responsable. Entonces, hoy le estoy enseñando eso, ¿sí? Al ponerles límites con el celular, al establecer esos lineamientos, esas reglas, es a ver, en la noche los celulares se van a cargar acá o me das el celular y yo lo pongo a cargar, o sea, nada de tecnología dentro de las habitaciones. Entonces, esto tiene que ver con, y recordar, ¿no? La confianza se da en todas las relaciones, pero recordar que como padres no estamos a la par que nuestros hijos. Hay una jerarquía y ellos lo necesitan. Una cosa es ser padres divertidos, pasarla bien con nuestros hijos, perfecto, y yo no digo que no lo seamos, podemos divertirnos con ellos, claro que sí, pero también necesitan esa guía, necesitan esos límites más que nunca. Marce, otra pregunta, mira, estamos criando un niño adolescente, un hijo adolescente, ¿no? Y con mi pareja, digámoslo así, entonces, pero mi pareja va por un lado y yo voy por otro, entonces el chico, nuestro hijo, se confunde, ¿no? Y es como que, ¿a quién hago caso? Pero si mi papá ya dijo tal cosa y mi mamá dijo otra, ¿cómo hacer ahí cuando no hay esa buena comunicación y por ende, pues creo que se genera más problema? Así es, Alex, y esto pasa muy a menudo y a todas edades, yo creo que desde que nacen los bebitos, los hijos desde que son chiquititos, pasan esas cosas, entonces yo creo que es importante, muy muy importante como padres, ambos, papá y mamá, estar alineados en qué sentido, para mí, qué es importante o qué decisiones sí o sí mi esposo tiene que estar de acuerdo, a ver, en temas médicos, en temas escolares y en deportes, ok, entonces esos son los temas más como que importantes en mi familia que yo ya sé que no voy a tomar una decisión sin escuchar lo que opina mi esposo al respecto y estar de acuerdo en eso, entonces otra cosa son con las decisiones del día a día, pero yo también Alex te comentaría que es súper importante, o sea, si estamos en una situación y esto va también a cualquier edad, si es que nuestro hijo dice hoy día no quiero ir a entrenar y que papá dice ok, no vayas y mamá dice tú vas porque vas, entonces cuando se dan esas situaciones es mucho mejor decirle al hijo ok, papá y mamá vamos a conversar y en un rato te damos la respuesta y si es una decisión digamos de días futuros pues decirle mañana te respondemos no que yo quiero ahorita que me responda hasta ahorita ahorita no hay respuesta porque papá y mamá necesitamos conversar inclusive decírselo así y explicarlo así porque hoy en día también una de las digamos clásicas situaciones es la inmediatez todo se quiere para ayer y eso también tiene que ver en la crianza que los hijos todo lo quieren para ayer todo para ayer todo para ayer o que me des una respuesta hoy entonces nosotros como padres pues les enseñamos a esperar de hecho a mis hijos cuando eran más pequeños y no había pandemia les decía ok, como me doy cuenta que no sabes esperar te tengo que enseñar a esperar vamos a ir a hacer una fila en un banco para que aprendas qué es esperar entonces me decían no, al banco no, no vayamos al banco a hacer la fila eterna entonces claro ya entrenizas después sí pero entienden el concepto que es importante aprender a esperar que hay tiempos que hay muchas cosas que no dependen de uno y no frustrarse sino nuevamente Alex como te decía comenzar a pensar qué es lo que les estamos enseñando para la vida no hoy no ver este desafío de crianza hoy sino ver qué le puedo enseñar con ese desafío de crianza hoy a futuro de acá a 20 años sí debemos pensar de acá en 20 años qué estamos haciendo cómo los estamos educando qué les decimos y Marce ya para ir finalizando también una pregunta que no puedo dejarla pasar es sobre la ignorancia digital es sobre la brecha tecnológica sobre las brechas de edades también ¿no? hay hijos adolescentes que manejan tecnología de una forma increíble o sea son unos capos pero hay papás que no y en estos casos el adolescente abusa de digamoslo así de esa ignorancia digital sobre sus padres y la pasan por alto entonces un papá se siente frustrado porque es como que ¿y ahora qué hago? ¿cómo resuelvo tal cosa que me pide mi hijo? entonces ¿cómo no sentirnos así ignorantes digitales frente a un adolescente a un millennial a un centennial a la generación Z? sí y bueno esta pregunta es súper importante quiero enfocarla en dos sentidos también vale decirle a nuestros hijos no sé déjame averiguar y te daré una respuesta pues cuando averigüe cuando me meta a ver cómo es ¿no? entonces como que tenemos la imagen de que los padres siempre tenemos que tener la respuesta y también es importante decirles cuando no sepamos algo ¿sabes qué? no sé en mi época no había internet no había esto no existía tengo que aprender y luego te hablo entonces ese es como un punto y el otro punto que me parece súper importante y con esto podemos ir cerrando es precisamente yo realizo sesiones de coaching de familia personalizadas o talleres para padres de hecho el 5 de octubre comenzamos un taller online con una socia que tengo en El Salvador este es uno de los grandes beneficios que tenemos de la pandemia es un taller para padres en el cual es online 100% online en el cual vamos aprendiendo compartiendo herramientas de crianza respetuosa vamos comprendiendo esta etapa adolescente el taller se llama adolescencia sin miedos porque como padres de adolescentes tenemos miedo de lo que está pasando de lo que les pasa a nuestros hijos de que nos cambiaron de hijo de que no sé cómo lidiar con estas situaciones entonces tiene mucho que ver con dar el paso y decir desde la humildad no sé y no solamente no sé tema de tecnología sino no sé cómo ser una mejor mamá cómo acompañar mejor a mi hijo a mi a mi hijo a mi hija como mamás y como papás siempre digo esto hay universidad para todo excepto para ser padres que tal vez es la tarea más importante que tenemos en la vida de criar personas de bien para el mundo entonces animo a todas las personas que nos están viendo a dar este paso está dirigido a papás y mamás de chicos a partir de los 10 años de edad para precisamente aprender de qué se trata esta etapa cómo yo como mamá puedo guiar a mis hijos ponerles límites pero lo más importante siendo respetuosa tanto con mis hijos como conmigo misma eso Alex muchísimas gracias bueno mis redes sociales ya la tienen coach Marcela Duarte en Facebook y en Instagram perfecto agradecemos a la coach Marcela Duarte quien es educadora para padres así que ya sabe si tiene un hijo adolescente usted nos está viendo o nos está escuchando no tenga miedo sino que busque a la coach Marcela Duarte para informarse y educar gente de bien gracias Marcela por ilustrarnos gracias también por educarnos muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a toda toda la comunidad que nos está escuchando gracias hasta la próxima hasta la próxima muy bien no se olviden seguirnos darnos like y por supuesto ahí quedan las redes de Marcela y nuestras redes para seguir creciendo como comunidad porque como católicos activos nuestra fe debe estar en movimiento hasta una próxima no se olviden no se olviden de la próxima y no se olviden de la próxima